Porque llegó el tiburón El tiburón Ya no sé lo que dejó El tiburón Ay, yo no sé lo que pasó El tiburón Será que baila bien la salsa El tiburón El tiburón Le susurre en el oído El tiburón Y la lleva a hablar con el tiburón El tiburón El tiburón El tiburón Y la gente no lo tenemos El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón